¡Suscríbete al canal! Vale, no, no, no. Enfermería J con una vez ya basta. No se pase usted, por favor, en serio. Bien, pues niveles 51 y 53. Y el único cambio creo que ha sido que Valenori ha prendido Garra Dragón, correcto. Solrach sigue igual. Sway sigue igual, diría. Lux Orange también. Chris también. Y Lozano también. Están exactamente igual. Y nada, lo único que ha cambiado son los niveles y ya está. Tampoco ha cambiado mucho más. Madre mía, el palizón que me ha dado entrenar es que ha sido increíble. Estuve toda la noche prácticamente del otro día. Estuve casi dos horas y pico para poder entrenarlo bien y tal. Pero bueno, menos mal que ha valido la pena. Yo creo que va a bastar. El Pokémon más fuerte de la liga está en el 63 y como puede ser random, puede ser una mierdecilla. O sea que nunca se puede saber. Vamos a ver con esta chica. Nunca lo hubiera imaginado. En fin. Vale, vamos allá. Vamos a la liga Pokémon. Aquí tenemos a Lorelei. Con este fondo helado tan bonito, tan bonito, pero Pokémon más random. Por lo tanto, no sabemos el tipo. Esta es la liga Pokémon. Yo soy Lorelei, del alto bando. Me de mí supera con los Pokémon que congelan. Los movimientos que llenan son muy potentes. Los Pokémon estarán a mi merced cuando los congele. Ja, ja, ja. ¿Comenzamos? Pues comenzamos. Venga, sí. Vamos a comenzar. Contra el Lorelei. Empezamos con Altario, me parece que he dejado. A ver qué tipo de Pokémon nos saca. Nine Tails, tipo fuego. Bueno, no nos viene de todo mal que sea tipo fuego. No nos viene del todo mal. Voy a hacer un Garra Dragón. Garra Brutal, wow. Esto va a hacer daño. Bueno, no hace tanto daño. A ver cuánto quito yo con Garra Dragón. Buah, más o menos lo mismo. Voy a hacer un Somnífero. Voy a hacer un Somnífero y voy a aprovechar para cambiar. Vale, sí, muy bonito que me bajes la defensa. Dale, por favor. No, ha fallado. Ah, es verdad que tiene Insomnio, tío. Buah. Pues Lux Orange. Yo hasta no me la juego más. Como reciba un crítico o un golpe muy fuerte ahora, me lo mata. Me mata a Valenoria, así que paso. Vale, me he tenido que bajar otra vez la puñetera defensa. O sea, en serio. Pues no. ¿Cuánto problema debe tener Garra Brutal de bajar la defensa? ¿Un 10%? Pues dos seguidas. Pues dos seguidas. Y ya está. A ver. Vale, lo dejan en rango perfecto, perfecto, perfecto para matarlo ahora. Genial. A ver cuál es el siguiente Pokémon que nos saca después de este. Por favor, no has crítico ninguna cosa rara. Vale, me voy a bajar la defensa. 3 de 4. Recordemos. 3 de 4. 3 de 4. A veces me ha bajado la defensa. Con Garra Brutal. Que posiblemente tenga, como he dicho, un 10% solo. En fin. Flareon. 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 Soy, venga, mismo. Es que necesito curar a Luxorange. Así que... Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos hace mientras yo uso la cura? Vamos por aquí abajo. Hiperpoción. Ahí está. Vale, vamos a curar a Luxorange. Que nos va a venir muy bien para este enemigo. Para este rival. Fijar blanco, ¿en serio? En fin. Fijar blanco otra vez. Pues me voy a chetar con corpulencia. He hecho una por probar. Pero me parece que voy a mantenerla. O sea, voy a mantener a su ahí y voy a intentar hacer a todos con este. A ver, voy a hacer otro. Fuego sagrado. Y esto tenía mucha probabilidad de quemar, creo recordar. No me quemes. No. Vale, genial. Puf, pero me da mucho miedo ahora, ¿eh? Espero no liarla. A ver, tiro vital. Fijar blanco otra vez. Bueno. En fin. De chiste empieza a ser esto, ¿eh? De chiste. Vale, a ver si lo matamos de un golpe. Tenemos un más dos en ataque. Sí. Toma ya. De un golpetazo. Genial. Type Lotion. Voy a mantener. Voy a mantener porque creo que lo puedo aguantar. Aunque voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer una... Usar una... Joder. Una hiper poción, coño. Me salía la palabra. Pata de Ignea y falla. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Fuego sagrado. ¡Ah! No me quemes, por favor. No me quemes. No, 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 no. Me quema. ¡Ah! Me quema. ¡No! Ahora no hace prácticamente nada, tío. Ya no vale para nada esto. Y me lo matará si lo mantengo. Así que nada. Hay que cambiar. Por Lux Orange. Que va a aguantar creo bien el ataque. Bueno. Lo va a aguantar de sobra. Porque vamos. Ha fallado. Así que. Surf. Onda Ignea. Ataques muy potentes este Type Lotion. Muy, muy buenos. Patada Ignea. Onda Ignea. Todo es Igneo. Sí, sí. ¡Ah! Mierda. Mierda. Se ha quedado con vida. No, lo hemos matado. Bueno, voy a aprovechar este turno entonces. Para usar un rastraura todo. Y ya está. Tengo que intentar aprovechar todos estos turnos en los que ellos se curan. Para ir curando yo a mi equipo. Porque no puedo usar pociones ni curas ni nada. Fuera de cámara. Así que. Una de las reglas del Random Lock que más problemas me ha dado. Porque madre mía. Me la ha... Me ha costado mucho respetarla. Algunos momentos. A ver. Vamos a hacer un Surf. Fuego Sagrado. Otra vez. No me quemes, por favor. Vale. Vale, perfecto. No me quema. Fuego Sagrado solamente tiene 5 PP. Y creo que ha usado ya 3. Así que. Debe estar ya al borde de quedarse sin. Sin Fuego Sagrado. A ver. Otro Surf. Otro Fuego Sagrado. Madre mía. No se cansa el tío. No me queme. No me queme. Golpe crítico. Cómo no. Y me quemas. Claro que sí. Claro que sí, hombre. Claro que sí. En fin. Toca usar Restauratodo ahora. No lo matas, ¿verdad? No. Puñetero Fuego Sagrado, tío. Qué chetada. Puñetero ataque, tío. En fin. Mochila. Restauratodo. Luxorance. Bueno. Volvemos a estar a tope. Ahora que haga otro Fuego Sagrado. Bueno, por fin acierta una patadigna, ¿eh? Lo cual es ya increíble. Vale. Vamos a hacerle, por ejemplo, un triataque. Porque total... No, he dicho triataque. Copón. No mochila. Onda ignea. Vale. Perfecto. Prefería que me hiciese onda ignea o patada ignea antes que Fuego Sagrado para que no me quemase. Así que lo ha hecho. Así que genial. Bien. Vamos a por el siguiente. Que va a ser... Torkoal. Voy a mantener. Torkoal tiene muy buena defensa física, pero especial no. Así que vamos a aprovechar esa debilidad que tiene. Y le vamos a dar con un surf. A ver si lo pusiésemos debilitar de un golpe. Cosa que no creo. Pero bueno. Se puede intentar. A ver. No. No lo matan ni de coña. Día soleado. Mierda. Esto me viene muy mal. Esto me viene muy mal. Muy, muy mal. Uf. Voy a intentar un salpicar, pero... No sé yo, ¿eh? Vamos a ver si lo matamos con esto. Que el sol nos jode totalmente. ¡Ay! Le deja un punto de vida. Hiper rayo. Bueno. Bueno, pues vamos a aprovechar. Como va a estar un turno inactivo. No, no, no. Golpe crítico. Es que no falla, tío. Es que no falla. Siempre igual. Siempre igual con los puñeteros críticos, tío. Es que siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Madre mía. Es que esta es la aventura de los críticos. Todos mueren por críticos. Todos. Madre mía. En fin. Corpulencia. Vamos a aprovechar este turno. Que él va a estar tocándose las bolas de tortura. Agua que tiene. Madre mía. Pero es que no me lo puedo ni creer. Qué mala suerte. Y hemos perdido encima un Pokémon de agua. Residuos. Vale, ya se cura, ¿no? En fin. Envenenalo, anda. No, no lo va a envenenar. Es obvio. Vale, pues voy a hacer otra corpulencia. Ya es que me da igual todo. Madre mía, tío. De verdad. Crítico. Increíble. Y más que seguro que no me mataba ese hiper rayo. Otro crítico. Ah, no, menos mal. Es que ha sido porque estaba el sol. A ver. No matas. No. No matas. Sin el sol no mata. Vale, voy a hacer una super poción. Una hiper poción. Joder. Llamando a super pociones a las hiper pociones. Dios. Qué manía. Vale, vamos a ver qué hace. Pata de ígnea. Mientras no usé día soleado, me va bien. Otro crítico. Otro crítico, tío. Es que esto ya es la hostia. Es que esto ya es la hostia, tío. Dije que no iba a espidear esto, pero es que estoy hasta las pelotas. Llegamos aquí media hora frente al Torkoal. Ah, ilusión estática. Vale, muy bien. Muchas gracias. Ninetales. Madre mía. Kripp mismo. Yo que sé. Si es que vamos. Paz mental. En fin. Pata de ígnea. Vale. Quita muy poquito. Y debería matarlo con un psicoataque. A ver si lo matamos, por favor. Que lo mate. Que lo mate. Que lo mate, por favor. Kripp, mátalo, anda. Mátalo. Que se va a tomar por culo. Ahí está. Genial. Ala. Pues nada. En fin. Madre mía. Es que qué mala suerte, tío. Por los puñeteros críticos. Si por cada crítico pudiese revivir a un Pokémon, no tendría Pokémon para revivir. O sea, es que vamos. Vamos. En fin. A ver el equipo cómo está. Bueno. Lux Orange que ha caído en combate. Gracias a ese hiper rayo crítico. Que dime tú por qué Narice lo ha hecho. En fin. Vale. Vamos a ir a por el siguiente. Mi estrategia para el siguiente es, si no es fuerte contra el Venusur, usar entrenadoras. Y a medida que voy recuperando vida, usar hiper pocines en los demás. Así que esa va a ser la estrategia para curar. Vamos a por Bruno. Yo soy Bruno, del alto mando. Con un riguroso entrenamiento, la gente y los Pokémon pueden fortalecerse. Siempre he vivido con mis Pokémon del tipo lucha. Y los he entrenado yo mismo. Soul, os machacaremos con nuestra gran fuerza. Ja, ja, ja. Bueno, eso habrá que verlo, eh. A no ser que tengas 20.000 críticos, que entonces sí me lo creo que me vayas a ganar. Porque, bueno. Los críticos ganan las partidas solos. Sheldon, vale, tipo dragón. Puff. Madre mía, qué coñazo. Qué coñazo más gordo. Espero que no tenga nada de fuego. Vamos a soltar un ladradoras. Que menos mal que no falla, porque ya es lo que nos faltaba. A ver qué tienes. Aullido. Miedito. Miedito. Para empezar, miedito. Miedito. A ver. Mochila. Rastar todo para... Sway. Y a ver. Aullido otra vez, Dios. Dios, verás tú. Miedo me da este. Va a meter unas hostias como panes. Pero como panes. Voy a empezar a atacarle ya. Es que no me la quiero jugar a que me empiece... Me haga un ataque ahora y luego otro. Y no pueda matarle de un golpe, así que... A ver. Vale, envenenado también y todo. Lo malo es que va a ser poción. Su perdiente. Espérate. Perdiente quita solo la mitad de la vida, ¿verdad? Sí. Solo quita la mitad de la vida. Así que de momento eso no me preocupa. A ver, envenenado. Lo que pasa es que ahora lo va a curar. Lo va a curar. Qué cabrón. Va a tener suerte y todo. Va a tener suerte y todo, tío. Vale, Nori que puede ser importante en este combate por ser tipo dragón. Aunque no sé yo si está al nivel de estos. Vale, ahora me voy a recuperar otra vez con... Las drenadoras. Y... Ahora voy a hacerle un... No. Más hiperpociones. No, madre mía. Es que mala suerte estoy teniendo, tío. Bomba lodo. Vale, quita una muy buena cantidad. Psico rayo. Bueno, hace aullido para hacer luego psico rayo. No lo entiendo, pero bueno. Me viene bien que haga esto. Vale. Ahora con un bomba lodo lo debilito. Y ya está. Uno menos. A ver si tuviese algún flygo me vendría bien sacar a... A Suai y al Hariyama. Porque podría... Evitar sus ataques de tipo... De tipo... Roca. Digo, tierra, perdón. Porque tiene levitación mi Hariyama. Drenadoras. Misma estrategia. Voy a ir así a lo guarro. Que se jodan. Superdiente. Bueno, me da igual. Mira. Hiperpoción y ya está. Hiperpoción al canto y punto. A ver. Vale, ya está. Mochila. Hiperpoción. Y listo. Aquí todos sabemos jugar guarro también. Así que... Psico rayo. Vale, voy a intentar meterle un tóxico ahora. A pesar de que sé que luego se va a curar con un restauratodo o algo. Pero es que ahora mismo si le hago dos bombas lodos se le queda el rango para usar una cura. Así que un tóxico. A ver. Y el siguiente turno ya debería poder vencerle. Superdiente otra vez. Madre mía, qué pesado. Con superdiente, tío. No sabes hacer otra cosa. Mudar de Shilgon. Me cago en la leche. Tiene mudar. Tiene mudar, tío. Buah. Ahora mismo no lo mato. Ahora mismo no lo mato. Un giga drenado. A ver cuánto quita. A ver. Vale, pero no. Creo que va a usar hiperpoción igualmente. Chico rayo, nada. Vale. Si mientras no, me hago guarradas de estas. Joder, si es que... Ay, de verdad. Que no puedo yo con mi vida. Vale. Todo a una carta. Vamos allá. Lozano, golpea. Lozano, golpea, por favor. Lozano, golpea, pero no a ti mismo. Superdiente, bueno. Esto me va a salvar. Ay, lo tenías ahí, Lozano. Me cago en la leche. Bueno, voy a curar a... A Lozano con un restaura todo y ya está. Y punto. Y así se le va también la confusión. Madre mía, está costando más de lo que yo esperaba. Esta liga. Espero que no me quede sin hiperpociones para el final. Porque si no... Es que va a ser demasiado. Vale, has... Eh... La entrenadora es que no lo matan, tío. No lo han matado. Eh... No ha usado poción, ¿verdad? No. No usa hiperpoción. Ni restaura todo. Joder, Yarcel, crítico, tío. Es que... Es que de verdad, yo... Yo no entiendo esta suerte. Otro Shielgon. Madre mía, pero ¿qué haces, hijo mío? Deja de sacarme Shielgon, que esto parece un festival de Shielgon. Bombalodo. Voy a intentar vencerlos a todos con Lozano. Bueno... Creo que... Con un Drenadoras ahora y luego otro... Un Bombalodo, yo creo que lo venza ya. Así que vamos a hacer unas Drenadoras. Perfecto. No fallan. De momento, eso sí. Fallar la Drenadoras no están fallando ninguna. Así que... Genial. Vale. Superdiente me va a dejar con 50 y pico. Perfecto. Pero bueno, ahora las Drenadoras me curan, así que... De hecho... No sé si lo va a matar el Bombalodo, pero me la voy a jugar. A ver. Vamos. Bueno, lo envenena. Espérate, espérate. Si se pega con el envenenamiento ahora, le mato. Y la Drenadoras. A ver, por favor. Un poco de suerte. Crítico. Dios. Es acojonante, ¿eh? Y no lo va a matar. No lo va a matar el veneno. Ya lo veréis. No lo va a matar. Oh, menos mal. Por un PS o así ha debido ir. Por un PS, tranquilamente. Altaria. Madre mía, de verdad, ¿eh? Dios, qué suerte la mía. Cris, por ejemplo. Y... No sé si jugármela con un psicoataque... O qué hacer. Lo primero que voy a hacer va a ser... Creo que tengo... Todavía super pociones. Super poción 5. Sí. Voy a curarme. A ver cuánto me quita él con un ataque suyo. Pica o taladro. Vale, me quita la mitad de la vida. Pues no puedo hacer esto. Dios, qué putada. Bueno. Madre mía. Voy a usar este para... Utilizar pociones y tal. Porque si no... A ver, hiperpoción... En Cris. Cris va a ser el que se lo cargue, espero. Hidrochorro. Está flipando. Puño sombra. A ver. No quita una mierda. Pero bueno. A ver, vale Nori. Pico taladro. A ver. Garra dragón. No me mates. Vale, bien. Genial. Vale, y ahora mismo si está en rango para un psicoataque. Ciclón. Bueno, vale. Vale, vale, pues ya está. Le voy a hacer de hecho un paranormal. Normal. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Nos ha dejado muy tocados, pero bueno. Es lo que hay. Esto es la liga Pokémon. Ahora voy a intentar curar algunos Pokémon. A ver si puedo. Último Pokémon Flygon. Vale. Voy a empezar a usar corpulencia. Por una razón. Bueno, ya no. Porque tiene solamente ataques físicos y así puedo aguantar más golpes. Y curar más. Así que. Una hiperfocción por aquí. Furia dragón otra vez. En serio. Voy a pasar esto rápido lo de las curas. Porque no le interesa a nadie, así que. Furia dragón otra vez. Y aquí hay otro. Vale. Furia dragón. Esta vez ya sí me curo aquí. Vale. Y ya está. Ahora vamos a empezar a luchar. Tiro vital. Terremoto que no me afecta. Genial. Mitad de la vida, mitad de la vida. Bien. Venga, 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 venga. Que lo matamos, que lo matamos ya. Lo matamos ya. Madre mía, que tensa está la liga. Madre mía, que tensa. Por favor. Madre mía. Buah. Menos mal. Menos mal. Justamente el peor gimnasio que me podía tocar porque no tengo ataques de tipo hielo ni nada. O sea, es que, madre mía. Yo he hecho mi trabajo. Tú espera tu próximo desafío. Vale, pues. Aquí, justo antes de este combate, lo vamos a dejar por hoy. Así que, nada, mañana seguiremos con los otros dos siguientes mismos de alto mando. Y el siguiente, bueno, mañana. El siguiente día que publique yo el vídeo de Pokémon Verde Hoja. Seguiremos con Agatha y con Lance, correcto. Ah, es que son cinco, ¿verdad? ¿Por qué he pensado yo que son seis? Yo voy diciéndolo a este episodio. Seguramente me lo habrán dicho por comentarios. Que estoy grabando todo seguido, ¿vale? Así que, si me habéis dicho algo, perdonad que no lo he podido leer. Y, nada, en el episodio siguiente, venceremos a Agatha y a Lance. Y, por último, al rival, que es el campeón de la liga Pokémon. Así que, nada, espero que os haya gustado el episodio de Verde Hoja. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Verde Hoja Random Lock. Adiós.